Bueno, estamos aquí en Café Democrático a través de TVRED, la red de canales independientes. Ustedes saben que nos pueden llamar al 651 49 20. Además de eso, nos pueden ver las 24 horas del día en internet a través de nuestro portal www.lifestream.com slash TVRED Max Media. Y también pueden incorporarse a nuestro grupo de Facebook TVRED se atrapa. Y a través de Twitter estamos en arroba.caf.radietalpiciodemocrático. Esta tarde en el estudio de TVRED de Café Democrático nos acompaña el doctor Jairo Cardoso, quien se lanza a la candidatura para el Consejo de Bogotá por el Movimiento Mira. Hoy estuvieron su candidato a la alcaldía, el doctor Carlos Guevara. Y escuchamos, doctor Jairo Cardoso, volviendo al programa, a una televidente de las que entrevistamos aquí en la calle que nos decía que tiene que hacer todos los días un recorrido de sobre a norte y de norte a sur desde el barrio Alfonso López hasta aquí al norte de la ciudad. Y esta circunstancia me sirve para entrar al tema de la movilidad. De una parte, pues como decía un televidente también ahí, hay muchos cambios en Bogotá y uno de los cambios que más se demuestran es que pues ya hay una ruta que la puede traer de Transmilenio directamente desde el Alfonso López hasta aquí, eso es adelante de Santa Librada, por ahí en Usme. Eso es un avance, pero al mismo tiempo pues la ciudad se ha ido como quedando corta, quedando colapsada en materia de vías. Creo yo que la situación está como por ahí. ¿Cómo la ve usted y cuál es su propuesta en materia de movilidad? ¿Su diagnóstico y su propuesta de movilidad? Sí, indiscutiblemente en este momento pues la movilidad o mejor la inmovilidad en Bogotá es uno de los problemas graves. Los tiempos de desplazamiento en promedio son de 70 minutos, algo más de una hora en promedio de los ciudadanos. Hay unos que tienen que sufrir dos horas o más. Pero tenemos que reducir esos tiempos de desplazamiento. Nosotros vamos a trabajar desde el Consejo de la Ciudad por una movilidad digna, por una movilidad segura, por una movilidad incluyente, por una movilidad sostenible. Vamos a fortalecer el sistema Transmilenio, modernizando las estaciones de Transmilenio para que haya mayor comodidad, mayor confort también para las personas, mayor seguridad. Vamos a fortalecer y a impulsar las otras líneas de Transmilenio como por la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali. ¿Sería la avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali? Sí, avenida Ciudad de Cali. Además también la propuesta que tiene nuestro candidato a la alcaldía y que nosotros estamos dispuestos a apoyar desde el Consejo de la Ciudad, es la primera línea del metro, pero un metro social. Bueno, ahí tenemos una primicia, podemos decirlo. Eso salió hoy en la posesión, en la inscripción de su candidatura y verdaderamente me llamó la atención porque cambia un poquito los trazados anteriores. ¿Cuál sería esa línea del metro? Sí, nosotros le apostamos a un metro social que partiría del centro de la ciudad, de Estación de la Sabana, al sector San Victorino, hacia el portal del Tunal. La parte sur oriental de la ciudad requiere muchísima movilidad. Pero utilizando, digamos, la avenida Troncal de la Caracas. Sí, hay corredores que pueden utilizar como la Caracas, como la Carrera Décima también. Esa es una de nuestras principales propuestas en materia de movilidad. Y también hemos pensado en iniciar, digamos, a socializar un tema que son las autopistas de segundo nivel. Creemos que Bogotá está en mora de apostarle a este tipo de autopistas, porque las autopistas urbanas son imposibles, no hay un trazado. Había que tumbar media ciudad para volver a hacer autopistas urbanas. Entonces, creemos que es más viable las autopistas de segundo nivel, que aun cuando conllevan una serie de dificultades también en materia urbanística y de paisajismo, creemos que con buenos estudios y con un trabajo muy concienzudo se puede sacar adelante este tipo de autopistas, que serían una solución. Imaginémosla, a ver, ¿cómo sería una autopista, pues por decir algo, no sé, por la autopista norte o la autopista sur? Sí, serían autopistas muy rápidas que atraviesen... Con dos niveles, pues. Sí, y que atraviesen, digamos, la parte superior, el segundo nivel... Es más rápido. ...con unos peajes, sí, las personas que quieran trasladarse a mayores velocidades, disminuir tiempos, pagan su peaje y tienen algunas salidas para sitios estratégicos del sistema integrado de transporte, ¿no? Para la línea metro, para la línea camilenio, etcétera, algunas salidas, pero básicamente son para atravesar la ciudad de una manera muy rápida. ¿Y hay alguna idea de por dónde, cuáles serían las vías que ustedes utilizarían para ese proyecto? Bueno, pues, todavía no tenemos, digamos, un trazado, porque esto necesariamente debe someterse a unos estudios, pero sabemos que hay vías que lo permiten, como la misma Boyacá, la misma ciudad de Cali, podría, terminando a lo que lleva más de 10 años, este proyecto en ejecución más de 10 años, podríamos también pensar en una autopista en ese sector de la ciudad que atraviese la ciudad por el costado occidental sin necesidad de entrar al centro de la ciudad. Bueno, ¿usted cree que verdaderamente el Transmilenio sí necesita esa expansión? ¿O qué debemos dejar ya el Transmilenio de lado y dedicarnos a esta línea del metro completamente? No, el sistema Transmilenio hay que fortalecerlo, porque el sistema Transmilenio, pues, ha requerido una inversión gigantesca y como se encuentra en estos momentos, está a punto de colapsar. Hay que apoyar esta iniciativa, hay que fortalecer el sistema, pero también integrarlo a todo el sistema integrado de transporte público para poder agilizar mucho el tema de movilidad. Bueno, ¿usted sí cree que algún día tengamos ese sistema integrado? ¿Nos habían dicho que en agosto de este año, o sea, ya en este mes, estaríamos disfrutando de ello y no tenemos ni siquiera...? Eso ya no tiene... Una vaga idea. Ya no tiene reversa, ¿no? Eso ya no tiene reversa, ¿no? Sí, eso es un proyecto que está en el papel ya adjudicado. Sí, está adjudicado, tiene retrasos considerables debido al retraso en las obras, generado por la corrupción, por la contratación. Exactamente, sí. Pero nosotros también tenemos una propuesta muy interesante, Mauricio, y es la de zonificar la ciudad, digamos, reordenar la parte vial de la ciudad a través de cuatro gerencias zonales. ¿Qué serían cuáles? Cuatro gerencias zonales que podrían ser occidente, dos por el lado central y uno en la parte oriental. Cuatro gerencias zonales que se encarguen de administrar toda la movilidad de esos corredores. De tal manera que podría también pensarse, por ejemplo, en unas restricciones ópico y placa diferenciales, porque... No en todas las mismas zonas de la ciudad. No, en todas las mismas zonas, no los mismos horarios. Para ello se requieren las gerencias zonales y se requiere también la construcción de parqueaderos públicos suficientes entre las límites de una zona a otra, para que las personas puedan desplazarse hasta la zona, que no tengan restricción, guardar sus vehículos y luego transitar en el transporte público masivo hacia sus sitios de trabajo. Bueno, estas son las propuestas de movilidad, creo que la del metro es novedosa, la de las autopistas urbanas hay que ver cuál sería la financiación también, si sería a través de los peajes, como usted dice, o si sería la ciudad la que tendría que invertir en ese rubro, ¿no? Sí, eso habría que concesionarlo, básicamente. Sí, a través de concesiones, exactamente. Así lo ha hecho Santiago de Chile, que es donde son pioneros en ese tema. Ese es el mecanismo adecuado. Bueno, le parece que pasemos a otro tema que puede ser el del medio ambiente, que también creo que lo tienen ustedes bien referenciado. Sí, en materia de medio ambiente, digamos, mi propuesta bandera como concejal de la ciudad va a ser el establecimiento de unos lineamientos para una política pública ambiental, que recoja digamos siete grandes ejes en materia ambiental, porque ahorita la política ambiental está muy dispersa, hay una serie de normas y de regulaciones incluso contradictorias entre sí, esto por ejemplo ha impedido la revisión del POD porque no se ha podido amoldar a los temas ambientales. Entonces, la propuesta es generar esa política pública que recogería de una parte la conservación de las zonas de reserva forestal, estamos hablando de los cerros orientales, de la reserva del norte, estaríamos hablando también de un manejo integral de los residuos del recurso hídrico en la ciudad, páramos, ríos, humedales y también algo muy importante allí que son las aguas subterráneas, Bogotá tiene una riqueza inmensa en aguas subterráneas, sin embargo todavía no se ha podido adelantar un diagnóstico efectivo a pesar de que se han invertido 64 mil millones de pesos por parte de la empresa de Bogotá, pero es necesario determinar esas aguas subterráneas porque Bogotá necesita unas reservas de agua para cualquier eventualidad de una catástrofe. Se dice que en 50 años si sigue el cambio climático así Bogotá no tendría agua. Tendría agua, pero tenemos un gran recurso hídrico subterráneo que es necesario trabajar. Bueno, después de comerciales vamos a seguir con el tema porque se nos atraviesan nuestros mensajes, tenemos más del tema ambiental, ¿no? Sí, podemos tocar otros temas. Bueno, y el de la seguridad también. El de la seguridad. Bueno, eso será en dos minutos, después de comerciales estamos aquí en Café Democrático. Gracias.